Bueno, este es el ensamble, este es el ensamble boqueño con mucho cariño para la gente que nos visita de Venezuela y Colombia y para todos los presentes. El ensamble boqueño, y dice así. Así suena Boca del Río. ¡Buenas noches, señores, señoras y señoritas! ¡Buenas noches, señores! ¡A la zona, la florecita de los cuatro milagros! ¡A la zona, la florecita de los cuatro milagros! ¡Ay, que sí, que sí, que no boca del río encantador! ¡Buenas noches, señores, sí, que no corazón! ¡Donde sólo Dios pasea! ¡Es la cuna del amor, en la creación! ¡Bajo cielo que solea sólo le pido al creador que a mi confiedad me vea! ¡A la forma, la libertad de los cuatro milagros! De Veracruz a Alvarado, de Guantábala Región, que manda de esa región, de Veracruz a Alvarado. Ay, que sí, que sí, que lo que cosa más exquisita, el requinto y las taranas, el corazón se me agita, y el corazón se me inflama cuando se quedan solitas las armas veracruzanas. Eso es lo bonito. 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 Entonces, bueno, hay un millón de hombres. Después de venir la de Gibraltar y hablar. Ahora todos ellos le han observado. Nosotros ellos le han線lancan. Nosotros le han llegado. Y sus camarones en tamaña taza Mientras come a ustedes su tamal de masa Y sus camarones en tamaña taza Comer pesca un frito con un blanco arroz Y con abanico calmarse el calor Y aquellos canastos de ricas panelas Mondones de mango, nánches y ciruelas Y aquellos canastos de ricas panelas ¡Ese requintito boqueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!